¿Y cuáles son los mensajes hacia el exterior con esta formación o esta composición del equipo que va a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en los siguientes meses? Pues sí, tienes razón, son básicamente señales, son señales hacia el interior y hacia el exterior del movimiento. Ahorita muchos de los analistas ya han expuesto sus dos centavos sobre la materia y yo no me quería quedar atrás. Tal vez llega un poco tarde, ya pasaron algunos días desde el protocolo de presentación del equipo de la doctora Sheinbaum. Bueno, sabemos bien que las noticias y el comentario político transitan a veces con mucha liviandad o celeridad en los espacios informativos. Pero en todo caso, yo creo que a veces es mejor dejar que transcurran unos días para examinar con más detalle toda la película. Y más que un análisis individual o pormenorizado de las biografías de ese equipo, de los hombres y mujeres que componen el equipo, me gustaría más bien enfocarme en eso que tú señalas. En primer lugar, en la estructura organizativa que proyecta o que anticipan los nombramientos y esas señales que lanza hacia el interior y hacia el exterior en esta presentación formal del equipo, porque muchos de ellos ya estaban previamente nombrados. Y en cierto sentido, digamos, cuando estaba viendo el protocolo me recordó un poco esos sorteos que se celebran en el fútbol, cuando conforman a los diferentes grupos que compiten en un torneo. En este torneo siempre hay bombos, que es el orden en el que se van distribuyendo o asignando los equipos a cada grupo. Y por supuesto, siempre hay un bombo uno, que es como una especie de cabeza de serie, que generalmente son los equipos o combinados más fuertes o competitivos. Yo creo que en cierto sentido la idea era esa, hacer una presentación de los hombres y mujeres fuertes, de los liderazgos más prominentes al interior del Partido Morena o de figuras próximas a esos liderazgos, como es el caso de un tal Jesús Vargas, que nadie conocía. Pero bueno, se entiende que es una especie de representante apoderado de Brad, que según podemos concluir o según se desprenden estas entrevistas recientes, ya cambió su estatus de berrinche a estatus conectado. Pero bueno, yo creo que esta presentación del equipo es más que un reparto de cuotas, que esa es la lectura que hacen muchos, es la lectura que más escucho, es un reparto de cuotas. Y no, yo creo que es más bien una propuesta o un esbozo organizativo de esa unidad partidaria a la que se aspira. Es decir, presentan públicamente a los agentes o cabezas de serie, que acá son cabezas de partido, que tienen la misión de movilizar, de motorizar desde las respectivas trincheras asignadas a las bases partidistas y no partidistas, a lo que la teoría llaman los recursos políticos del partido movimiento. Entonces la doctora Shema, que es la coordinadora nacional, que no es no es solo un membrete, es la coordinadora nacional del movimiento, los presenta públicamente estos perfiles, los compromete públicamente ante la militancia y ante el pueblo votante y del disparo de salida. Ahora, muchos dicen es que ese no va a ser el equipo con el que ella se va a arropar en el curso de la elección o ya una vez que conforme a su gobierno. No, bueno, pues algunos de ellos, también como en las competiciones deportivas, no van a mantener, no van a permanecer en esa posición de avanzada que se les ha asignado ahorita. Van a van a perder o pueden perder en su defecto frente a otras otras figuras que vayan cobrando protagonismo, liderazgo a aquellas que prevale escandidatos en las luchas intestinas por el predominio, que es algo que acontece en cualquier organización política. No hay que asustarse, no? Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero es debatir o rebatir que se trata apenas de un simple reparto de cuotas, porque además, fíjate, el reparto de cuotas es, digamos, era lo propio en las viejas camarillas del PRI o en las tribus del PRD o en los cárteles del PAN. Yo siempre he dicho que las facciones del PAN se organizan alrededor de cárteles. No, ese es el tema. No lo hemos analizado con detenimiento, pero son cárteles en lugar de tribus o camarillas. No es la unidad organizativa básica de ese partido. Ahora, muchos insisten en, en sus análisis, en extrapolar todos los vicios del pasado a la política del presente. Me imagino que lo has visto constantemente, precisamente esa conventocracia de izquierda. Y está bien, digo, en todo caso que sean desconfiados, pero la verdad se pasa, no? O sea, ya básicamente rayan con el con el nihilismo, este con el cinismo y no haber, digamos, con excepción de Monreal y Ebrard, pues ahí si no hay ninguna discusión, este yo no observo ese divisionismo extorsionador chantajista, sí, de las viejas camarillas. Por supuesto que hay grupos al interior del partido y eso es consustancial a toda formación partidista, no? La presencia de grupos y hay muchos que inmediatamente lanzan la palabra tri, les encanta tribu, no? Cuando además sabemos que tribu tiene una connotación muy específica de un pasado de la izquierda partidista en nuestro país. Pero bueno, pues volvemos al otro tema, están están extrapolando categorías del pasado al análisis del presente. Pero honestamente lo que nosotros hemos observado en estos cinco años.